¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo maletino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Continuamos en resumen latinoamericano, estamos con Esteban Marcioni del Frente Popular Darío Santillán y acá con mi compañero Roberto Perdía, recordando los 15 años de la masacre de Avellaneda, pero ahora vamos a meternos en el hoy, porque todo lo que ocurrió en su momento tiene repercusiones en el presente, con lo que está pasando en los barrios, sobre todo la militarización, la policialización, los gendarmes entrando en los barrios, los narcos operando con la complicidad de los gendarmes, de los policías, todo eso está trayendo nuevas muertes. Nuevas muertes, hace muy poco recordábamos al compañero Icky del Ministerio Popular de la Divinidad, César Méndez, baleado en un barrio, la gendarmería entrando esta semana a golpear a los hermanos y hermanas de Kevin, un chico que fue asesinado también allí en Zabaleta, donde milita la Garganta Poderosa, una chica del movimiento popular La Dignidad, baleada con una bala en la clavícula, a veces es de la gendarmería, a veces son los narcos. Esteban, es un panorama complicado para quien milita en un barrio hoy, ¿verdad? Sí, y que viene desde hace por lo menos dos o tres años, ¿no? Volvamos un poco para atrás y hace tres años mataban a Jere Patón y Mono en una disputa narco en Rosario, y desde ahí se han venido desencadenando una serie de hechos a lo largo y ancho del país que tiene que ver con disputa territorial, o sea, quién controla de alguna manera un territorio y donde hay una complicidad entre la gendarmería o las diferentes fuerzas policiales, provinciales, nacionales, o en este caso acá en la ciudad, la metropolitana, con sectores narcos, ¿no? Siguiendo esta represión, lo que Carlos recién reflejaba, lo que vos estás respondiendo, ¿qué diferencias encontrás entre lo que fue la represión y la presencia de los narcos en la época de Darío Maxi y hoy en día a 15 años de distancia? ¿Qué cambió, digamos? Nosotros lo que vemos que antes siempre hubo narcos o transas en los barrios, ¿no? Pero que lo que cambió es que ya no es el transa como vendedor de droga, sino que es el transa más los soldaditos, y es el transa más los soldaditos, más el control territorial, y es el transa los soldaditos más el control territorial y un comedor, y la copa, o sea, un modelo de narcotráfico mucho más parecido al mexicano, al colombiano de control territorial, del control de lo que pasa en un barrio, que entendemos nosotros que no pasaba, ¿no? Porque no hubiera, porque había transa, y estaba el transa y vendía. Ahora, el transa vendía y se dedicaba a eso y no se metía, ¿no? Ahora, lo que se ve ahora es que el transa es el que le regala juguetes el día del niño a los pibes, o sea, un modelo mucho más parecido a las novelas de Pablo Escobar y eso, que a lo que veníamos acostumbrados acá en el país, ¿no? Y eso que estás marcando, que me parece, es el detalle significativo, porque incluso nos hemos enterado de que algunos narcos o cómplices de narcos hasta ganan comisiones internas en algún barrio o juntas vecinales. ¿Qué respuestas están dando ustedes, digo, para frenar esto, sabiendo que es difícil, por la complicidad de narcos con gendarmes, narcos con policías, que es cosa de todos los días? Sí. Nosotros partimos que hay que poder visibilizarlo, hay que poder poner sobre la mesa de que esto está pasando y que esto pasa en los barrios populares. Hay situaciones, por ejemplo, después de que fue lo de Jere, Patón y Mono, hemos tenido en Rosario toda una política de recuperación del barrio, de la recuperación de la canchita del barrio, o sea, disputar el territorio, ¿no? Y eso trabajarlo con los vecinos, porque no es una disputa aislada entre organización y el narco. Bueno, los vecinos se tienen que posicionar y entendemos que si trabajamos con los vecinos, por más que el narco ofrezca aguita, te regale juguetes, o sea, condiciones que las organizaciones no tenemos, si trabajamos por la mejora del barrio, esos vecinos van a estar con las organizaciones populares. Por eso entendemos que lo que hay que salir a hacer es a construir en los barrios, mejorar las condiciones de vida en que estamos viviendo en los barrios y esa va a ser la manera en la que vamos a sacar al narcotráfico de los barrios populares. Después hay experiencias que estamos prestándole mucha atención, por ejemplo, hablábamos de lo que fue la semana pasada, ¿no? Los compañeros de la Dignidad en Lomas de Zamora sufrieron un nuevo ataque por parte de una banda narco y la respuesta de los compañeros fue ocupar la casa y construir ahí un comedor popular. Bueno, toda la casa del narco, o sea, fueron, el narco fue, la bandita del tranza del narco este, fue, hostigó a los compañeros en Lomas de Zamora y los compañeros fueron y ocuparon la casa y ahí se está construyendo un comedor popular. Entendemos que todas esas experiencias que vamos dando, tal vez de manera aislada, bueno, tenemos que empezar a juntarla para, entre todas las organizaciones del campo popular en nuestro país, dar una respuesta un poco más contundente a lo que viene siendo el avance del narcotráfico, porque además hay un actor que no la está dando la respuesta, o en verdad sí la está dando y es a favor del narcotráfico, que es el Estado. Cuando hablas de la relación que se establece en el territorio entre los policías, los narcos, inclusive ahora alguna forma de actividad social, digamos, ¿vos qué rol le asignás en todo eso a la justicia y a los políticos en concreto? Central. O sea, central porque a la justicia y entendiendo, o sea, empezando por, no sé si se refiere a la policía, a la justicia, al sistema judicial. No, central. Central porque no hay respuesta. O sea, no hay respuesta, porque la respuesta tampoco puede ser meter en cana o darle 20 años al pibe que es soldadito, que no encuentra otra salida a su vida que ser soldadito de un narco. Entonces, por un lado, no hay respuesta desde lo legal concreto de las leyes, porque no se avanza contra el narcotráfico, sino que se detiene tal vez al pibe que se está fumando o que compró para hacerse un porro y demás, pero sobre el tipo narcotraficante que tiene el control territorial, la justicia no avanza, y ese tipo vive con una complicidad con el poder policial de que le avisan media hora antes cuando lo están allanando, le avisan 10 minutos antes o nunca lo van a allanar. Y eso está en complicidad permanente con el sector político, con la clase política. Si no, no podría existir esa convivencia entre el narco, la policía, los fiscales, muchos de los jueces y la política. Se ven en la construcción territorial, ahora se ven las hinchadas de fútbol. O sea, después de ese mismo tipo o que el pibe que es soldadito termina siendo el culata o el seguridad de un intendente, de un concejal, de un gobernador. Que es lo que pasa, por ejemplo, yo soy de Lanús, y en Lanús lo que nos pasó es que hace no mucho el que era jefe de la Garra Brava terminó siendo el principal administrador de la política de desarrollo social del municipio. Y el jefe de la Garra Brava del Club Lanús además tenía puestito de narco en los barrios. O sea, hay una complicidad total. Los vecinos, supongo que todo esto lo viven con la dificultad de que tienen que vivir obligatoriamente allí, se tienen que movilizar a la mañana, vuelven a la noche. ¿Cómo ha afectado todo esto la seguridad? Esa seguridad de la que tanto hablan los poderosos, pero que no atienden las razones de seguridad que tienen los propios vecinos que conviven con estos dramas donde el Estado es cómplice, evidentemente. Sí, y se vive con mucho miedo también. Y no miedo al miedo de la tele, de que vayas caminando por la calle y te afanen el celular. El miedo de que el tranza venga y te reviente la casa porque tal vez le comentaste a tu vecino o a tu vecina de que, mira, tal pibe no puede ser que esté hecho mierda en la esquina por fumar Paco o tal pibe no puede ser que esté siendo soldadito. Y por eso capaz que van y te revientan la casa. Y en eso también el rol de la gendarmería, que no es un actor menor en lo que viene siendo el control territorial, por lo menos del conurbano bonaerense. El kirchnerismo implementó el programa del cordón sur, que era militarizar la zona sur de la ciudad, pero además el plan Sentinela, que llevaba cientos y cientos, en verdad, miles de gendarmes a la zona sur del conurbano y el control territorial que hizo la gendarmería, lejos de ser para cuidar a los vecinos, si la gendarmería hubiese sido planificado que haga eso, lo que hacía es levantaban a los pibes que iban a jugar a la pelota y los cagaban a palos. O, por ejemplo, tenemos también en Lanús, tenemos el caso de una nena de 15 años violada por un gendarme en el destacamento de la gendarmería. O sea, cuestiones de que lejos de generar algún tipo de control territorial para que los vecinos puedan vivir mejor, la gendarmería lo que hizo fue que se alió con los narcos y además cagaba a palos a los pibes, violó a una nena de 15 años, con lo cual la legitimidad con la que la gendarmería vuelve a ese territorio, o sea, no tiene ningún tipo de legitimidad y además los vecinos piden que se vaya. O sea, el HSBC, el Banco Internacional o Transnacional, es considerado el cuarto banco a nivel mundial, está un poco en los ejes ahora de los que hicieron este préstamo por, no sé, 100 años en la Argentina, para que no se acuerden. Bueno, hace un par de años fue sancionado con una multa importante en Estados Unidos, pero el presidente del banco fue designado y homenajeado por la corona británica incorporándolo a la nobleza y pasó a ser el ministro de comercio en Inglaterra. Entonces pareciera que hay alguna vinculación entre el sistema de poder mundial, los bancos y la droga, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es esta, ¿qué se puede hacer para que esta relación, que es la que está arriba de todos, arriba de la policía, arriba de la política, arriba del sistema judicial, ¿no es cierto?, y que todos de alguna manera se encolumnan detrás de esta política, se ponga en evidencia que es el primer paso para poderla combatir, porque si no ocurre que estos señores son los nobles, ¿no es cierto?, son los lores, son los que nos prestan, nos ayudan. Yo no tengo la respuesta, ¿no?, pero me parece que empezar, que hoy estemos charlando de esto es un paso muy importante, que nosotros podamos avanzar en ese sentido. Hay que recordar que la droga pesada fue instalada también por la CIA, por la DEA, en América Latina, para frenar el avance que venía habiendo desde los movimientos revolucionarios en nuestro continente, no es casual cuando empiezan a tener más valor las drogas más pesadas en América Latina, que si uno lo compara en años tiene que ver con ese proceso de auge popular. Desde ahí para acá hay un trabajo conjunto impermanente entre los diferentes sectores de poder. ¿Cuánto, por ejemplo, de las cuentas de Panamá tendrán que ver con la droga? Tenemos al presidente investigado por tener cuentas en Panamá. Bueno, ¿cuánto de la guita que está en Panamá o que está en Suiza o en los bancos, cuánto tiene que ver con la droga? ¿Cuánto del boom inmobiliario tiene que ver con la droga? Hay un documental muy bueno que se llama Rosario, ciudad del boom, ciudad del BAM, que hace el análisis, la relación entre el aumento de la especulación inmobiliaria y la construcción de edificios en Rosario con el avance del narcotráfico. Entonces, ¿cuánto tiene que ver en verdad todo el poder político, todo el poder judicial? En verdad, ¿cuánto tiene que ver los sectores de poder en nuestro país con la droga? Muchísimo. Y tal vez mucho más de lo que nosotros imaginamos. El tema me parece que la gran incertidumbre que tenemos todos es, bueno, ¿cómo nos enfrentamos ante eso? ¿Cómo hacemos que poner eso sobre la mesa para discutir? Y cuando discutamos, por ejemplo, que se combata la droga, no sea el pibe que está fumándose un porro o el pibe que tiene para consumo personal y demás. Me parece que el desafío es eso. Bueno, ¿cuándo empezamos a discutir realmente el narcotráfico y la vinculación del narcotráfico como parte de los sectores del poder y dejamos de criminalizar al pibe que haga su vida y que haga lo que quiera con eso? No, mirá, acabamos de venir de Bolivia, un país donde la DEA ya no existe, y desde que la DEA no existe ha bajado, pero notoriamente en las estadísticas, la cantidad de delincuencia por droga. Y cuando salís de Bolivia, el control que hay a duanero meticuloso, que a algunos les hinchan porque se pierde más tiempo, meticuloso para ver si vos no te llevas, no sacás, porque no quieren que aparezca después acusando a Bolivia como un país donde se maneja la droga. Pero realmente uno de los factores clarísimos que estimula a la droga es la presencia, por la policía, por la gendarmería, por la DEA y por la embajada norteamericana, como dijo Morales los otros días. Gracias Esteban por estar aquí con nosotros, por recordar con memoria este 15 aniversario de la masacre de Puente Avellaneda, y la semana que viene volvemos con más resumen latinoamericano. Gracias por ver el video.